Hola a todos Hoy vamos a hacer unos detalles que son unas mini piñatas las podéis utilizar para fiestas para efectos así especiales porque la verdad es que queda súper chulo y os van a preguntar que como habéis metido eso ahí bueno, se trata de coger un globo y meter, en este caso yo voy a meter un caramelo antes de hincharlo se mete el caramelo y ahora con el caramelito dentro lo podéis hinchar si en vez de un caramelo queréis tener un detalle con unos bombones o incluso detalle de boda ¿vale? para que quede más original pues lo podéis hacer igual, ¿vale? así que bueno, yo este ya tiene el caramelito dentro y ya está hinchado y ahora lo que tenemos que hacer es poquito a poco enrollarlo con con una lanita un cordón un cordón un poco grueso y empezar a darles vueltas así que poquito a poco poquito a poco lo vais haciendo y lo vais mojando mientras le vais dando vuelta con cola ¿vale? bueno, pues voy a ir dándole vueltas a esto bueno, ya le hemos dado todas las vueltas que queríamos queda algo así le he dado bien como un pegamento por todo alrededor y ahora lo que hay que hacer es dejarlo secar lo vamos a dejar así un par de horas más o menos con el globo todavía hinchado bueno, pues una vez que se ha secado lo que tenemos que hacer es pinchar el globo como veis se va a ir despegando poquito a poco no explota veis vamos a ayudar un poquito así y vamos a retirar pues el globo que se queda dentro lo quitamos así y nos queda un detalle super chulo muy curioso si os fijáis tiene el caramelito dentro y lo podéis colgar pues del techo o de las puertas o simplemente dar como detalle por venir pues a a vuestro evento sea una comunión o sea un baby shower sea lo que sea lo podéis dar como detalle super curioso no os van a parar de preguntar que como habéis metido el caramelo dentro así que bueno si os ha gustado dejadme un me gusta o suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!